Cuando vinieron los barcos de Europa a reclamar la deuda externa del siglo XIX y surgió la doctrina Drago, que decía que en ningún país podía ser embargado por deudas. Ahora se nos quiere robar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de la Florida. No hay dominio soberano, no hay respeto a la soberanía, no hay respeto a la ley internacional, o es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos. Ese es un bien venezolano, tenemos los papeles de propiedad y es un avión que iba por el mundo prestando servicio. ¿Cuánto tardamos en ayudar a Cuba? Perdimos 18 horas para que llegara la ayuda, para apagar los incendios, porque no teníamos el superavión que nos tienen secuestrado y que nos quieren robar en Argentina. Esa es la verdad. Y debería respetarse la doctrina de la soberanía, de la propiedad de los estados.